El compa, el compa, dejalo, dejalo, la tiene No, volá, se la sacaron La saqué con la piña, la saqué con la piña Entra, entra, no me jodas ¿Por qué te lo vio vos? ¿What the fuck si yo le agarro? ¿Cómo? ¿Cómo? Porque mirá, le pego una piña ahí yo Ah, me la afanaste así, hijo de puta No, yo me la pío, vos te podés a más tiempo, no jodas